Amigos y amigas, esta Copa América va mejorando y hoy tuvimos uno de los mejores y más dramáticos partidos del torneo. Y también tuvimos al mejor gol hasta ahora, pero con Nebol, sigue siendo con Nebol y siguen robando. Vámonos al Estadio Olímpico Pedro Ludovico. Y es que Ecuador necesita puntos y no quiere quedarse fuera de la Copa y enfrentaba el día de hoy a Perú. Quienes luego de su partido contra Colombia han ganado algo de confianza. Los dirigidos por Gustavo Alfaro salieron con un 4-4-2, mientras que la bicolor Incaica salió con un 4-2-3-1. Ecuador tomó conciencia y buscó el partido desde el principio y pudo sacar dividendos de la velocidad de sus laterales. Y en el minuto 23, Estupiñán sale por la izquierda y manda un centro venenoso buscando remate. Pero lamentablemente Renato Tapia, mientras buscaba sacar el balón, termina metiéndolo en propia puerta y Ecuador ya ganaba 1-0. La defensa y el arquero Gallese logran evitar el 2-0, pero este finalmente cae en el minuto 48 de la primera parte. Cuando Damián Díaz sirve y Ayrton Preciado remata y los ecuatorianos se iban al descanso con el 2-0. Pero en la segunda parte, en el minuto 49, cuando en una estupenda jugada de Cristian Cueva, quien deja más de medio gol para que Gianluca Lapadula anote el 2-1. Pero esto no fue todo, ya que 5 minutos después se aprovecha un contragolpe y Lapadula sirve para que André Carrillo empuje el balón y el jugador del Al-Hilal anotaba el empate en una remontada espectacular de los Incas. Perú por un momento buscó el gol del Gane, pero conforme fue avanzando el partido, Ecuador buscaba de nueva cuenta la ventaja. Y los incaicos buscaban el contragolpe y en el minuto 90, Yotun se pone mano a mano con el arquero Galíndez. Pero el arquero ecuatoriano salva a su equipo ganando este duelo. No hubo tiempo para más y en un emocionante juego, Perú asegura su clasificación, mientras Ecuador deberá jugársela en su próximo juego contra Brasil. Y del Olímpico Pedro Ludovico, vámonos al Olímpico Nilton Santos, ya que la verde-amarela recibía a la selección colombiana y el equipo de Reinaldo Rueda buscaba salir de las críticas en su país por el mal funcionamiento, pero tenían enfrente al local del torneo. Brasil se paró con un 4-4-2, mientras que Colombia salió con un parado similar. Ambos equipos comenzaron con mucho respeto su juego, pero sorpresivamente Juan Cuadrado centra por la banda derecha y Luis Díaz remata de media chilena y sorprende a la defensa brasileña y Colombia estaba dando la sorpresa y ya ganaba 0-1. Colombia estaba dando quizá los mejores 30 minutos de la era rueda, ya que se mostraban muy seguros en la defensa y con presencia en la media cancha. Brasil no está acostumbrada a comenzar primero y se nota por el nerviosismo de sus jugadores, después comienzan a caer tarjetas para Alexandro y Everton Ribeiro. Richarlison que hace empata en dos ocasiones antes del descanso, pero nos íbamos al segundo tiempo y Brasil ya era el dueño del partido. Y se asoman en el minuto 54 por medio de Neymar y en el 65 otra vez Neymar eludiendo a Ospina, pero tiene que rematar exigido y no puede meter el balón a la portería. Colombia se estaba salvando. Everton y Gabigol entran al partido y en el minuto 78 es cuando se viene toda la polémica. Neymar busca tocar por la banda izquierda, pero el balón da en el árbitro pitana. El árbitro argentino se encontraba en medio de la acción y los brasileños aprovechan una pausa que hacen los colombianos esperando que se pare el partido y se reanude con un bote, debido a que el balón golpeando al árbitro cambia su trayectoria, pero la acción sigue y Renan Lodi centra para que Roberto Firmino remate y Ospina no puede contener el balón. Y después de consultar con el VAR, el árbitro confirma el gol y los colombianos reclamaron durante minutos. Finalmente continúa el partido con un ambiente bastante tenso, con reclamos y tarjetas al por mayor. Finalmente en un tiro de esquina en el minuto 100, porque el árbitro agregó 10 minutos, Neymar centra y Casemiro mete el 2-1 y Brasil, antes del final, da la vuelta al partido y termina el juego y Brasil sigue invicto y asegura su primer lugar del grupo. Mientras Colombia se va destruida y con la sensación de sentirse robada en este juego, y es que a título personal pienso lo mismo, Es muy difícil no sospechar que al final Brasil será campeón más por decreto que por fútbol. Sinceramente espero no sea así, porque Brasil es el mejor equipo de la zona y no necesita este tipo de ayudas. Pero bueno, tenía que sacar esto y Conmebol sigue siendo Conmebol. Mañana continúa la actividad en la arena pantanal. Bolivia va a gastar su último cartucho enfrentándose a Uruguay, mientras Chile, en el Mané Garrincha, recibe a Paraguay. En mis pronósticos, ganará Uruguay y empatarán Andinos y Guaraníes. Si piensas lo mismo que yo o no, por favor dímelo en los comentarios. Antes de terminar este video, me gustaría mandar saludos para... Y recuerda que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo video que publiquemos, así que estate pendiente. Y bueno, este fue el resumen del día de hoy en la Copa América. Y dime, ¿te gustó el gol de Díaz? Ecuador merecía el empate y sobre todo, ¿crees que hay ayudas arbitrales al local? Muy a lo Conmebol. Recuerda que sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así, cada nuevo video, te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Bye.